Tengo la información. Saldremos muy pronto. Definitivamente será una emboscada. En algún lugar entre aquí y aquí. Esperaremos un convoy de tres coches con un equipo de refuerzo. Lógicamente intentaremos detenerlos antes de que estén fuera de nuestro alcance. ¿Qué hay en la maleta? No es necesario que lo sepas. Bueno, pesa mucho, puede explotar. Está esposada la muñeca de algún desgraciado. Hay que cortar la cadera, es decir... Ya basta. No tengo ninguna obligación de decírtelo. Pues si es así, habrá que aumentar el precio. Yo os conseguiré la maleta, pero el precio sube. Si esto es un plan de aficionados, quiero 100.000 dólares. Los quiero por adelantado en una cuenta corriente. Y quiero otros 100.000 cuando tengáis la maleta. A ver... Tenemos tiradores aquí y aquí. Es un viejo truco. ¿Qué te pasa? Vuelve a dibujarlo. Vamos. Tú eres el experto de campo, dibújalo. Es un esquema sencillo, dibújalo otra vez, dibújalo que has visto. ¡Dibújalo! ¡Dibújalo! Dos tiradores. El coche pasa por en medio. Los tiradores abren fuego y se matan entre ellos. Vaya, ¿dónde has aprendido eso? En un regimiento. ¿En qué regimiento? El 22 de servicio especial. ¿De qué color es el almacén de barcas de Hereford? ¿De qué color es el almacén de barcas de Hereford? No me gusta tu actitud. ¿De qué color es el almacén de barcas... ¡Para mierda! ¿De qué...? ¿Llevas pistola? Yo voy desarmado. Haz algo. Vamos, deténme. Haz algo. Haz algo. No me vengas con emboscadas. No me hables de emboscadas. Yo te he tendido una con una taza de café. Tendrás el dinero cuando consigamos la maleta. Y los demás también. Eso es lo que he supuesto. Tenemos la confirmación. Nos vamos.